A ver si me veo lindo Esta es mi carita luego de peinarme para arriba Que lindo, chequea, chequea Este hombre ya me tiene aborrecido con esa música Y a los 70, 60, ay mi madre, ya mismo estoy que me pegue un tiro Cambia de música, cabrón Por Dios, otra vez, porque yo me merezco esto si yo no he hecho nada malo Me tuve que afeitarlo para abajo, afeitarme a mi Así me tiré a la música, cabrón